Vamos a ver Aprender vocabulario De cualquier idioma, eh Raúl Para el inglés te vale Para el francés también, para cualquiera, da igual Me leí un libro que se llamaba Aprende un idioma en 7 días Que lo escribió un hombre que se llama Ramón Campayo Que es campeón mundial de memorización Y tiene unas técnicas Campeón mundial de memorización O sea, se aprende una lista de 100 bits 100, 0 y 1 En un segundo ¿Lo ves? Y te la dice Parece que hay técnicas ¿Vale? Parece un superpoder pero no lo es Hay técnicas, y él las explica en un libro Hay técnicas que yo usaba Y técnicas que no Mi técnica era muy simple Yo ponía una palabra, por ejemplo Es que el francés me parecía No puedo, estoy buscando una palabra que sea distinta Por ejemplo Borradez Borradez Que aquí pone que es Borradez 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 Golpe Mi técnica era esta Yo la apuntaba en un papel Arreter ¿Qué es arreter? Ni idea, ¿no? Yo tampoco Parar Un movimiento ¿Vale? O Metier Metier ¿Será en francés o algo así? Oficio ¿Vale? Entonces yo lo que hacía era una lista Me cogía un folio Así Me lo doblaba por la mitad Y me cogía Y no lo hacía O sea, no decía Borradez Golpe Arreter Parar Metier Oficio No, al revés Golpe Borradez Parar Arreter Oficio Metier Tan fácil Como Yo lo hacía así Me cogía una hoja Lo doblaba por la mitad Y otra vez Esto no tiene ninguna dificultad Y ponía aquí La palabra en español Y aquí en francés Y ya está Las que no sabía Las iba escribiendo Y luego esto Lo cogía Y venga Lo ponía así Y iba diciendo Diez palabras Esta tal Esta tal Esta tal La que no sabía Me lo repasaba Entonces fuerza bruta Pon, 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 pon Me lo llevaba al baño Me lo llevaba a la playa Me lo llevaba a donde fuera No cuesta nada Llevarse Al final tenía un Taquito de papeles así Vocabulario Resultado No tengo ahora Ningún problema En hablar inglés Ninguno Cero No me he traído mi libro Pero bueno Lo enseño En un momento Para lo que yo Tengo que estudiar A ver Hay libros Que están en español ¿Vale? Que seguramente Y hay algunos Que seguramente Están traducidos Pero A ver Donde está mi carpeta Vamos a ver Este por ejemplo Como tú comprenderás Yo no me voy a leer El libro en español El libro está en inglés Pues ya está El libro en inglés A leer en inglés No voy a leer en español Estando en inglés Quiero decir Que lo voy a entender Lo voy a entender igual Y si lo leo en inglés Pues eso que me Que me sirve de práctica Bueno Pues este hombre propone Añadir columnas Una columna Es la pronunciación Pero yo esta hoy La voy a obviar ¿Vale? Algún día aprenderemos A pronunciar Pero este hombre Propone una columna Que es la Asociación Inverosime Vamos a ver Si tú me ves a mí Andando por la calle Tú no te acuerdas de mí Te cruzarás con Cientos de personas Al día por la calle Tú no te acuerdas De ninguna Pero si una Va bestia de vaca Te acuerdas ¿Sí o no? O si una Va bestia de Spiderman Te acuerdas Si una Va bestia de Batman Te acuerdas Te acuerdas De lo que es especial O de lo que te hace gracia ¿Vale? Si un tobaco Con los calzoncillos Por encima de los pantalones Te acuerdas Entonces Lo que intentas Es asociar Las dos palabras De una forma Que sea sorpresiva Y graciosa Si es posible ¿Vale? Esto te Te ayuda Porque crea Una neurona Esto es así Es que yo me lo estoy inventando Que relaciona Las dos palabras Y esa neurona Tiene una unión fuerte ¿Por qué? Porque te hace gracia Te sorprende Y lo que te sorprende De lo que te sorprende Te acuerdas mejor Los campeones Mundial de la memorización Pues Hacen relaciones Con una cosa Que te acuerdas muy bien Que es el sexo Cosas que tienen Referencia sexual Te acuerdas muy bien ¿Vale? Porque al fin y al cabo Lo que nosotros queremos Es reproducirnos Somos animales Que lo que queremos Es reproducirnos Cosas relacionadas Con el sexo Te acuerdas muy bien Cosas graciosas Te acuerdas muy bien ¿Vale? Entonces Dar un golpe Es una burrada ¿Eh o no? Que burro eres Y yo dando golpe por ahí Ya está Golpe, burrade Una burrada Y yo voy más allá O sea Yo intento relacionar El hombre este Que se subió en el burro Y lo mató Esa es una burrada Y le dio golpes Al burro además O sea que lo relacionó Con una noticia y todo Y es que la cabeza Se me va mucho Pero me ayuda a relacionar Arrete Parar ¿Te ocurre algo? Arrear es lo contrario De parar No se me ha ocurrido Mira, lo relaciono con el burro Pero como yo soy Pero como yo soy Muy mala persona Yo voy un poco más allá Lo metieron En un oficio En un oficio Del ayuntamiento Del ayun Aunque no tenía preparación Lo que se llama De toda la vida En su faz Punto Y punto Sin preparación Sí, bueno Sí, sí Ya está Sin preparación Pregúntame las tres palabras En español No, no La primera ¿Cuál era? Golpe Borrade Por una burrada Da golpe La otra Parar Arreterco Que no Arreter Y la otra Oficio Te metieron en un oficio Y tú no tenías ni idea Pero te metieron en el ayuntamiento Que enchufan a la gente por la cara Eso es lo que hay Que no le guste Que no lo escuche Pero eso ocurre No es como los fantasmas Técnicas de aprendizaje De memorización Que no es la Que yo te digo Si este hombre la usa Algo bueno tendrá Yo no sé tanto como él Esto lo usaba yo Con alguna Pero no era cociente O sea No era una técnica Que yo decía Pues esto se parece Pues me acuerdo por eso Pero jamás escribí yo Pues esto le voy a llamar Relación inverosímil Le llamo como sea Yo no sé